De todas las verdades No sueño igual, no soy el mismo Y no quiero olvidar de todas las verdades Me quedé con la sonrisa Que intentaba ocultar Que la vida va deprisa Y créeme, me da igual Las ganas ya me avisan Que ahora toca imaginar Lo que queda es vivir sin prisas Lo que queda es vivir sin prisas De todas las verdades Me quedé con la sonrisa Que intentaba ocultar Que la vida va deprisa Lo que queda es vivir sin prisas 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 El Espíritu Santo es más El Espíritu Santo es más El Espíritu Santo es más El Espíritu Santo es más